Para que ramos, un proyecto de ley establece que se extiende un año más el plazo. Seguridad, senador Samuel Arrieta, por lo menos 2 millones de colombianos hoy han hecho su cambio de celdas de ciudadanía. Senador, pero ¿por qué necesitan en esos colombianos y permiten su más celdas? Porque en el exterior algunos otros pueden tener problemas judiciales, otros así no les merecen, otros por desinformación. En Colombia 29 millones 300 mil personas tienen celdas de ciudadanía. De esas cifras, por lo menos 2 millones no han cambiado su aumento debido a muchas razones. Venía precisamente a eso, pero entonces me dicen que reparte el turno de las ciencias de la guía en el país. Antes la cifra se confía en el ámbito, pero todo es reclamado. Era un año, sino que yo me demoré venir a la balanza. O sea, la idea era que me lo entrenaba en el país. Se cometen errores, pero igual presentan el insisto y queremos mejorar el mundo para tener un millonario fuerte acá en el cambio y de visitante. Más de siempre, te demostraré unos acogrosos poderes, pero no me lo encuentran yo. Lo que tiene un equipo como la Astana, lo que te lo que es de parche, lo que no, si hay de los años, es de saco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.